El acto de la sesión 41 Señor Presidente, se ha recibido un solo documento. Esto es una carta del diputado señor Diego Chalper, por medio de la cual solicita realizar una sesión especial con el objeto de conocer el calendario 2024 de las ferias internacionales y la participación que tendrá Chile en cada una de ellas. Para tal efecto, propone invitar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, al Director de ProChile y al Director Nacional de Cernatur. Terminará la lectura de la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias. Señor Presidente, si me permite. Me permite. En la cuenta de la sesión pasada, Presidente, se nos quedó pendiente un correo del señor Fernando Cacho, jefe de la Oficina de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual adjunta una carta a la Cámara Representante de la República de Indonesia, en la que se informa la visita de una delegación del Comité de Cooperación Interparlamentaria de Chile entre los días 17 al 23 de octubre del presente. La visita será encabezada por el Vicepresidente del Comité y uno de los objetivos de su visita es realizar un acercamiento con la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados y Diputadas. El punto de contacto en la Embajada de Indonesia es el encargado de Asuntos Políticos, señora Yana Rudillana. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay palabras. Bueno, quisiera tomar el acuerdo de recibir a esa delegación de Indonesia. ¿Hay acuerdo? Acordado. Bueno, ¿temas varios, algunos? No, muy bien. La sesión de hoy tiene por objeto tratar materias propias de su competencia. Lo primero es la solicitud del diputado Chalper de citar en algún momento al ministro de Economía. El diputado Chalper me contó que iba a estar hoy en la Comisión de Economía y que iba a verlo, pero él dice una sesión especial sobre el tema de la promoción de Chile. Me parece que en la próxima sesión podríamos adoptar una fecha para que ellos se haya de acuerdo para eso. Y lo segundo que quería decirles es que se me acercó la ministra del Medio Ambiente y quería recabar el acuerdo para invitarla a la próxima comisión de la próxima semana porque ella quiere venir a explicar el rol de Chile en ciertos foros internacionales relativos al medio ambiente. Uno es el Tratado de Protección del Océano y el otro es la futura participación en la cumbre del cambio climático, la COP28, que se va a desarrollar en Emiratos Árabes Unidos. ¿Hay acuerdo para invitar la próxima semana a la ministra del Medio Ambiente? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Algún otro tema? Bueno, por haberse cumplido... Presidente, antes que le antes, solamente un detalle. Sí. La invitación a la ministra es presencial. Sí. La próxima semana. Si ella por algún problema no pudiera existir presencial, ¿hay acuerdo para que fuera también telemático? ¿Hay acuerdo? Sí. Listo. Muchas gracias. Siempre. Siempre. Necesitamos acuerdos, que a las autoridades vengan. Bueno, no habiendo más temas a tratar, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Lebreas